Sigue la controversia en torno a la construcción de ese tren maya y Eugenio Derbez acaba de subir un video aclarando las razones por las que no pudo asistir a una reunión precisamente con el presidente de México. Exactamente Mirka, el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía programado hoy reunirse en el Palacio Nacional con un grupo de representantes del movimiento Selvame el Tren en el cual participan varios artistas pero esta reunión se canceló justificando que los invitados no asistirían. Entonces Eugenio Derbez agarró su celular y dijo, momento, 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 voy a aclarar cuáles son las circunstancias de por qué no asistí a esta reunión y aquí les va. Fui el único de los 70 o más de 70 cantantes, artistas, ambientalistas que conforman este grupo, fui el único que dije que no podía por razones de trabajo. Pero que hayan cancelado la reunión nada más por esto, pues, si el señor presidente lo que quería era una foto conmigo, yo feliz de la vida hubiera ido al Palacio Nacional, le hago la del oígame, no, oígame, no, oígame, nos canceló, oígame, faltando 24 horas, oígame, los ambientalistas que habían apagado su boleto de avión para ir a la ciudad, oígame, oígame. Le dijo hoy en la mañanera que yo inauguré Xcaret. No, yo no inauguré Xcaret. No hay que mentir, porque si mienten, entonces tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol y que no van a destruir ningún cenote. Eugenio está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en el caso del Tren Maya, a pesar de todas las críticas que le ha hecho el presidente, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que muchos de estas personas habían sido enviadas de alguna manera para atacar al gobierno. Entonces decía Eugenio que para nada, que él no ha sido enviado por nadie, ni pagado por nadie, ni están tratando, que solamente están preocupados por la situación del paso del Tren Maya, sobre todo por algunos centros de cenotes, que al pasar el Tren Maya y los cimientos del tren, lo que iban a provocar era que muchos cenotes pudieran desaparecer y que por supuesto se talaran muchas áreas de selva virgen en México. Entonces está muy delicada la situación entre el gobierno y también los ambientalistas en México. Una pena que no se hayan podido reunir, ¿no? No, no, no.